La huaca Catalina Huanca se habría construido en menos de 10 años y aproximadamente en los años 600 o 700 después de cristo fue abandonada tiempos después fue usada como cementerio en el horizonte medio de la cultura huari encontrando alrededor de 200 entierros así lo manifiesta el arqueólogo jose luis fuentes la huaca como dije es una de las más grandes de la ciudad y todavía tiene mucho que ofrecer se puede investigar mucho ahí y lamentablemente está una situación así que no 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 dejan ingresar y es que esta importante huaca presenta problemas que vulnerarían su existencia por parte de una empresa arenera san martín de porres que restringe ilegalmente el acceso al patrimonio de la ciudadanía según lo señalado por los vecinos este es el único acceso que permitiría ingresar a la huaca hasta el lugar llegó el congresista alejandro cabero de avanza país para pedir el acceso a la huaca catalina huanca el tercer patrimonio cultural más grande de lima yo sé que ustedes aquí tienen una concesión esta es una instalación privada yo estoy al tanto de esto sin embargo nosotros como ciudadanos nos gustaría por favor poder acceder al espacio de la huaca que es un espacio público es un espacio abierto a los ciudadanos del perú y queremos pedirle por favor la autorización para poder cruzar a la huaca ya que no existe ningún otro espacio a través del cual poder acceder sin embargo tiempo después le negaron el ingreso nosotros no tenemos nada que hacer con la concesión aquí queremos entrar a ver el patrimonio no nos dejan ingresar no tienen un paso de servidumbre para poder hacer uso del espacio público de los datos arqueológicos que le pertenecen a todos los peruanos como representante de la nación yo tengo acceso a los bienes de propiedad del estado en este caso una zona arqueológica patrimonio sólo del estado peruano de todos los ciudadanos que finalmente el estado nos representa entonces tal agua que es un absoluto abandono está haciendo poner puesta en riesgo por parte de la empresa ustedes pueden ver no solamente ingresando ustedes pueden ver busquen en internet las fotos de la huaca catalina huanca estado actual y van a poder darse cuenta del estado calamitoso en el que está prácticamente rodeado por una concesión arenera que la ha vuelto como una suerte de hongo en el medio de un de un de un forado gigante alrededor del patrimonio no entonces eso es lamentable posterior a su retiro el congresista se pronunció en su cuenta de twitter denuncia que ratificó la bancada de avanza país por medio de las redes sociales según información presentada por los dirigentes de la zona esta empresa privada la arenera de san martín tiene una resolución del ministerio de cultura que ampara el trabajo de excavación al entorno del patrimonio cultural sin embargo no contaría con licencia de funcionamiento estos ciudadanos se oponen al funcionamiento de esta empresa y piden que sea sancionada debido a que no contaría con un estudio de impacto ambiental hay una denuncia penal que está a cargo de la fiscalía penal correspondiente contra el ministerio de cultura y también contra los responsables aquí las autoridades consideramos que esa denuncia está todavía dilatándose de avanzar y también existe una denuncia para que inicie acciones de control en la contraloría general de la república es evidente que preservar y valorar todos los patrimonios culturales que existen en el perú debe ser una prioridad para el gobierno ya que representa la identidad y personalidad de nuestros antepasados esperamos que el alcalde de ate y de cuellar puede involucrarse en esta situación ya que esta huaca se encuentra dentro del distrito asimismo todas las autoridades correspondientes a esta situación que involucra a todos y Gracias por ver el video.